Pero dice que dopo es frita y esto no es respeto Que dice que empezó yo, yo me morfo un guiso Y vos te comés mi chota y lo tomás como los restos Es lo que pasa, como este siempre caes en la plaza Rompe como una bomba, Hiroshima y te manda pa' tu casa Y busca el beat, ¿entendés? Yo tiro la shit como lo ves Le clavo, le clavo, le clavo al gordo y se explota Eso lo ves, gordo choto, ¿cómo entendés? Te lo agarrás, lo agarrás, te lo comes Y es así, después te vas a llorar Porque no te quedo más, pero tenés por todos los lados Deerra, de esquivo, rap improvisado Al dedor, por parte esta, que tengo gozando Ey, 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 ey Se lo come Se lo come Ey, mi hermano, vos sabés Y por eso, terratilla, no me den un penador así Al gordo, traen el de la parrilla Ok, hermano, por eso, queda claro Yo le he dicho, me lo servís en un plato chiquito Y vos te agarraste toda la olla pa' el guiso O sea, mi hermano, se comiste todo Y eso no va con fe Encima comía el guiso y después en un tazón se servía té ¡Qué rústico! O sea, cualquiera Comía todo, pelotudo Con ese nivel, ¿cómo pasaste? Primera, explícame, Mike Y queda claro Mi hermano, por eso te abrocho Y el Mike, de todos los gordos Te va considerando el mocho Porque parás, pelotudo Y por eso parto de escuela Pero qué vergüenza me da que un gordo cante ópera a la escuela ¡O sea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiro yo, tiro yo, tiro yo! ¿Querés? Tiro yo ¡Ey! ¡Ey! Vámonos, tirá vos! ¡Vámonos, eh! ¡Ey! ¡Fáen gordo! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, chaval! ¡Cuándo come, improvisa, vos sabés que va igual La mancha de la hora de matar, se convierte muy letal, es verdad mi hermano, la rima repentina, se tira un pedo, la bomba de Hiroshima, o sea, hasta que vos sabés tu futuro, que pasa es más un pedo, el libro es el futuro, mi hermano, eso lo aseguro, vos sabés mi hermano, que en la batalla yo perduro, el Kobe está haciendo bizarro, y se hace un guiso, abre tu tarro, así mi hermano, tengo sensación, el jarabe no con una cuchara, el cucharón, se conas a eso, por eso expreso, queda claro que es un grano sobrevalar el peso, va así mi hermano, y por eso tengo el peón, y peso más que vos. tiro bien barri, voy, voy, digo gordo, que vos vas a repetir, en realidad, en esto vos, no vas a mentir, decía que yo me comí, y hizo mi caballo popular, vos tal��co, porque le dijiste mami, puedo repetir, Lo tuyo es ignorancia Que me dice que mi pedo destruye el mundo Imaginate cuando rapeo cuantas galaxias Soy freestyle de mundo entero Entendés mi freestyle siempre es esmero Porque vos sos el gordo y acá yo soy el rapero Es lo que pasa como lo hace Entendés freestyle yo soy el mago Estoy bien alimentado gracias por tu salado Te llevo al corazón te chocan los brazos no lo entendés Chocate las frentes de la revés porque no se va a pasar Uno, tres, dos, uno, réplica No, 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 no Este es el gordo que canta Te quiere acá y este nunca lo encanta Se quiere hacer el cantarín Pero tu gordo nunca siempre va a ser y nunca va a tener un fin Porque es algo incriminable de mí Y el bello yo siempre se termina y el río Porque soy el de maíz, de tiro al río Y donde cuando pagas el gordo le pongo el río Porque no es para congadar, no te alcanza Los brazos, mucha fuerza de tener que tener Para levantar eso, entendés mi pieza Como si levantara tu chota y la poniendo Y donde cuando pagas el pez Y tu hombro te vas comiendo Y es así, como en el noble Este gordo es alimentoso y alimento Tenida freplica gordo, comete este esporte Así te vas muy contento de tu casa Así te vas muy contento de esta plaza Ey, 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 ey Ok, 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 ok Ey, que yo no sé nadar Y esa rima va a empezar Y eso es verdad Y esto va a empezar Es verdad mi hermano Esto va a empezar Yo no nado Volviendo a la paz y empecé a flotar O sea, queda claro Que así yo perduro Para que te quedes sin futuro Es verdad mi hermano Por eso no reíste Vos rompés la galaxia Con mi rap A vos rompo lo que construíste O sea, así trama Pero va igual El Kobe improvisa Va sonando bien metal Para que veas Yo siempre tengo meta Destruíte la galaxia Un rechazo de teta O sea, queda claro Por eso prospero Y queda claro Que en Japón yo me envero Para que veas Que el Kobe hace arte Un mordo Y un lunar Eso es Marte O sea, vos sos una galaxia Real grande No tenés tolerancia A la comida A la comida Un aplauso vieja para el tabastre Tres, dos, uno ¡Vamos Kobe! ¡Vamos Kobe!